Hola, hola. Hola, Matute. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Papá. Te dije que no me llames más a este teléfono, pero qué rompepelota que sos. ¿Qué fiesta? Están todos invitados. Vení, no, no me vas a dejar solo. ¿Para la fiesta de Adidas? Mucha gente, buena vibra. Muchas minas. Mucho grupo. Sí, dale, vamos, vamos. Milo quilombo vamos a hacer. Sí, me encanta. ¿Quién cumple? Son los 60 años de Adidas. Sí. Doni, paradme. Paradme. Los 60 años de Adidas. Me quedé galvanizado. Yo voy. Vamos juntas. Ríate, increíble. Vamos a la half party de Adidas ya. Voy. Termina el partido y te paso acá. Dale, nos vemos allá. Dale. Buenísimo. ¿Ahora? Dale, dale. Total. Vamos, vamos. Yo voy. Adelante. ¿Vamos para acá? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos?